El tiempo de nuestra participación va a ser muy breve Así es que esta noche vamos a invitarlos A cantar con nosotros Los brazos y en arriba Toda la gente está libre Arriba esos brazos Estás con él pero él sigue maltratándote Y te da el amor que usted se perece Ya no puedo ver más de sus ojitos llorar ¿Pero qué puedo tracer? Solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Porque sé que te puedo tratar mejor que él No puedo esperar hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar que veas que conmigo no es igual Solo esperar que tú veas que vales más Y que eres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo puedo esperar Solo esperar Estás con él pero él sigue maltratándote Por approaches Y te da el amor que usted se merece Ya no puedo perder más esos ojitos de orar Pero qué puedo yo hacer, solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Porque sé que te puedo tratar mejor Solo puedo esperar hasta que tú ya no lo ames más Solo esperas que veas que conmigo no es igual Solo esperas que tú veas, tú veas que vales más Y que eres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo vuelvo a esperar Solo esperar Bailamos, dice ¿Cómo se le están pasando? Nuevamente, nuevamente ¿Cómo se le están pasando? Excelente